Es el platillo más popular en la región y un referente culinario cuando se habla de la cocina típica de Colima. Se les conoce como sopitos, un platillo que se compone de siete pequeñas tortillas doradas acompañadas de carne, jugo de tomate, verdura y queso. Les pongo carne molida, verdura, juguito y queso, y su rabanito y su lechuga. Yo tengo aquí como 23 años arreglando los sopitos. Y vienen y nos toman fotos arreglando los sopitos y comiéndose los sopitos. En restaurantes y cenadurías de Colima, los sopitos son los más pedidos. Los sopitos comenzaron a venderse en el primer portal del jardín principal de Villa de Álvarez, frente a la presidencia municipal hace más de 100 años. Ellas cocinaban que se sentaban en un equipal, tenían su bracero, ahí freían y ahí preparaban en una mesita. Se freían ahí los sopitos, la gente comía parada, parada y les gustaban los sopitos. No había sillas ni mesas, puras como amigas. Empezaron a vender señoras para sacar adelante a sus hijos, porque decían no había modo de dónde trabajar. La receta creada por Margarita Mecina se ha heredado por cinco generaciones. Ese fue el encargo de generación tras generación. El secreto sigue y la receta no cambia. Tenemos 99 años, el próximo año cumplimos 100 años. La relevancia y todo esto, auge que se hizo, pues sin pensarlo. La palabra sopitos ya forma parte de los diccionarios culinarios y los definen así. Sopes pequeños que se elaboran en Colima, originarios de Villa de Álvarez, antes San Francisco, Almoloyan. Berta Reynoso, Noticieros Televisa.